Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito atole de cajeta. Y los ingredientes son un litro de leche, tres cuartos de taza de cajeta, dos cucharadas de fécula de maíz y nada más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a calentar nuestra leche. No la voy a vaciar toda porque voy a dejar un poco para desbaratar la maicena. Le prendemos y aquí mismo le vamos a agregar la cajeta. Le movemos para que se disuelva la cajeta. Si ustedes no son de México, la cajeta es un dulce típico mexicano. Que está hecho de leche de cabra, pero en muchas partes de Centroamérica hacen algo muy parecido que es el dulce de leche y también es delicioso. Aquí tengo dos cucharadas de fécula de maíz, las cuales voy a disolver con la leche que dejé. Creo que dejé bastante, pero ahorita la vaciamos. La movemos. Este es muy fácil de disolver, esta no se hace bola. Este atole lo pueden hacer también con harina de arroz, pero sí hay que disolverla muy bien porque esta sí se hace un poquito bolas. O con harina de maíz, se ocupa exactamente lo mismo. Solo que a la hora de disolverlo hay que tener cuidado porque ese sí se hace grumos. Con fécula de maíz es mucho más fácil. Si te gusta esta receta, da pulgarcito arriba. Suscríbete, apóyanos con un like y compártelo con todos tus familiares y amigos. Eso nos ayuda mucho. Besitos. Vean, no tiene grumos. Y aquí vamos a agregarle nuestra fécula de maíz que disolvimos. Le voy a poner el resto de leche que me quedó. No le pongo azúcar porque la cajeta es muy dulce, pero recuerden que el dulce es a su gusto. Hay que moverlo porque como le pusimos la cajeta y es muy espesa, hay que revolverlo para que no se nos pegue en la parte de abajo de la olla o cazuela hasta que agarre la consistencia que nosotros queremos. Vean la consistencia de mi atole. Así es como yo lo quiero. La maizena es muy rápida y con dos minutos es más que suficiente. Y recuerden que hay que estarle moviendo para que no se pegue en la parte de abajo. Esta receta me la pidió Raquel Ortiz. Así hago yo el atole de cajeta, mi niña preciosa, y queda delicioso. Recuerda que es muy importante estarle moviendo porque como la cajeta es muy espesa, se queda abajo. Entonces hay que procurar moverlo para que no se nos pegue. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Le apagamos y está listo para tomarse. Atole de cajeta. Híjole, ¿qué les puedo decir? Tiene un color. Súper rico. Guau, qué buen sabor, ¿eh? Nunca me había tocado... Nunca me había tocado verlo, ni probarlo. Híjole, está bien bueno. Bueno. Es que... Es que imagínense. La leche y la cajeta, pues obviamente serían súper bien, porque sí, hacen macho perfecto. Además si le agregas esta textura que le da el atole, y más si es con maicena, porque quieran o no, la maicena hace un atole suave. Oye, el atole cuando lo haces de harina de arroz, o cuando lo haces con harina de maíz, la textura es un poco más dura, es más, es más, tú sí, más, 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 es que es... Es que no sé cómo explicarlo, pero es una textura en la boca mucho más áspero. Y con esto no, o sea, con la maicena queda un atole súper suavecito, súper digerible, súper rico. Además, digo, seamos sinceros, con el azúcar que ya trae la cajeta, ya no necesitas más. Y queda súper, súper, súper rico. No hay pierde. ¿En serio? No hay pierde. ¡Oh! ¡Está re bueno! ¿Saben qué? Digo, yo sé que me van a decir, ¡ay, es que siempre dices lo mismo! Pero en serio, cada vez hay más atoles que me sorprenden. Yo creo que este es mi número 12, acaba de convertirse en mi segundo atole más rico. El atole que más me gusta en la vida, y puedo decirlo ya abiertamente, es el de tamarindo. Si no lo han probado, háganlo. Es un atole delicioso, riquísimo, que tienen que aprender a hacerlo. Ok, ya están las recetas de Rosy, entonces ya pueden ir a darse una vuelta. Busquen, es más, si ustedes buscan atole, las recetas de Rosy en YouTube, van a encontrar muchos atoles, porque ya llevamos muchos. Entonces, yo creo que primero sería el de tamarindo. Y después sería este, porque en serio está bien, bien, bien rico. Y ahorita para los tamalitos que vienen el 2 de febrero. No, bueno, ¿qué les digo? ¡Buenísimo! No, en serio, no se van a arrepentir. Aparte, está bien fácil. Seamos sinceros, está muy fácil de hacer. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Este, y nada más, muchas gracias. Les mando un besote a todos, y nos vemos en próximos videos. ¡Bye! Oigan, ¿qué creen? Le acabo de dar a probar a mi esposa Grace, y ella aportó algo a este video. Dice que sabe a helado de Häagen-Dazs, de dulce de leche. Yo, la neta, no sé si lo he probado, pero no me acuerdo. Pero, ¿ustedes qué dicen? Háganlo y díganos qué les parece. ¡Bye! ¡Bye!